¿Qué es la agricultura de precisión? Bueno, Campo Preciso es una unidad de negocios dentro de la empresa Aquadis Studios. Está especialmente enfocada en lo que es agricultura de precisión. Lo que hacemos es desarrollar e innovar tecnológicamente para que agricultores, tanto nacionales como internacionales, tengan un producto final de calidad, luego del trabajo en el campo agrícola. Hemos logrado un reconocimiento en lo que es agricultura de precisión y tenemos creada una red de revendedores y distribuidores en todo el país. Estamos preparados para mostrar, tanto a nivel nacional como internacional, que podemos desarrollar productos en Argentina de calidad internacional.